Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Alguien, el otro día enseñando, dijo, hablaba de Apolos allá, ese buen predicador bautista. Pablo se acercó a él, dijo, oh sí, tú eres un buen hombre, pero ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Él dijo, oh, oh, pensé que yo, yo recibí el Espíritu Santo cuando creí. Ellos aún lo enseñan, pero eso está errado. La fe está bien, la fe es algo muy bueno. La fe tiene, Abraham le creyó a Dios y le fue contado como, o por justicia. Pero Dios le dio a él el sello de la circuncisión como un sello de su fe. Hermanos, cuando ustedes tienen una fe pura y genuina en Dios, Dios les dará el bautismo del Espíritu Santo como el sello de la promesa, lo cual es un sello de que ustedes tienen fe. Ustedes pudieran hacer alguna clase de imitación o hacer que la gente crea, o tal vez decir que ustedes tienen fe. Pero cuando ustedes realmente tienen fe inadulterada, genuina, Dios les dará el bautismo del Espíritu Santo como el sello de la promesa. Amén. Ahora, eso no es leche, es cremada, hijos. Ahora recuerden, tómenla, créanla. Usen su fe y libérenla ya con Dios, y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Él lo prometió. Entonces, hermano, el diablo parecerá como un individuo pequeño. Pequeño. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.